De los 856 estudiantes de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de Cienfuegos, 114 figuran en el selecto grupo que debe presentarse a pruebas de ingreso para su pase a la educación superior. De vuelta a las aulas, después de tanto tiempo distanciados por la COVID-19, atletas y directivos del centro nos comentan acerca de sus expectativas para la nueva etapa. Este reencuentro fue muy bueno porque nos volvimos a encontrar con nuestras amistades, con nuestros profesores, volver de nuevo a las aulas, continuar con el estudio, prepararnos para las pruebas de ingreso. Quisiera estudiar algo relacionado con medicina, me gusta imaginología y preparándome para ver si cojo buenas notas en las pruebas de ingreso para lograr mi meta. Ha sido un buen comienzo, estamos ahora preparándonos para ingresos, porque el tiempo es un poco corto, pero sí quiero prepararme para el ingreso y todavía no tengo definido la carrera, pero sí quiero optar por pura ingresos y ir a la universidad. El reencuentro fue bastante gratificante porque significaba haber culminado una etapa que fue bastante dura para todos en la mayoría. En segundo, fue bastante emotivo, ya que llevamos más de un año prácticamente sin vernos entre nosotros, entre los profesores, y teníamos un lazo bastante unido ya que llevamos varios años estudiando juntos. Y en tercero, porque no existe el mejor profesor que el que tenemos presente en el aula. En cuanto a las expectativas de pruebas de ingreso, creo que hablo por la mayoría de los estudiantes de Osevera, me quiero presentar a las pruebas de ingreso y en mi caso personal me gustaría estudiar una ingeniería. Siempre nuestro centro ha tenido resultados satisfactorios en los resultados de las pruebas de ingreso y esperamos este curso también mantener esos resultados. Para ello, bueno, continúa la preparación, los profesores iniciaron la misma a partir de décimo grado porque estos maestros ciclan con ellos. La Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfocos destaca a nivel nacional por la estabilidad del claustro de profesores y por sus resultados docentes. Históricamente, más del 75% de los estudiantes que ha presentado a las pruebas de ingreso han pasado a la educación superior. Desde Cienfocos Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.